Es importante porque la educación es un principio fundamental para todas las sociedades humanas. Es importante para tener un lugar en el área laboral. Es importante para no sentirse menospreciado por la sociedad. Es importante para dejar de ser analfabeto. Una nueva oportunidad para todas estas personas que no la han tenido en otro momento y que hoy aún en esta situación de privación de libertad pueden tener la oportunidad de escolarizarse. Empezamos por la escuela primaria, no tenemos duda de que vamos a seguir avanzando como lo hemos hecho en otros lugares de que también haya acceso para la escuela secundaria. Y como decía antes, es como paradójico. En un espacio cerrado, entre cuatro paredes, la educación genera libertad. Y si ellos aprovechan este momento, si pueden desarrollarse junto a sus docentes en un espacio que genera libertad, no tengo duda de que su vida va a cambiar. Felices de poder compartir varias cosas a la vez. Primero, dar la posibilidad de humanizar un espacio que a veces se mira de mala manera y darle oportunidades, como decían ellos mismos, al elaborar su discurso. Si bien nació de los internos esta necesidad de ir a la escuela, también nosotros le pusimos el cuerpo a los maestros en vacaciones para censar y para ver qué necesidad educativa están. Hoy se hace esto presente a través del primer nivel, que lo está manejando el maestro Ramón con mucho orgullo, lo digo. Y son más de 25 alumnos que están presentes. Faltan todavía alumnos porque todavía no estaban nada las condiciones para otro grado, pero bueno, es de la 2003, estamos contentos. Están presentes todos los maestros, vinimos con nuestros abanderados, que eso también le damos un gracias enorme a la gente de justicia porque ellos son los que autorizan esta salida. Cuesta mucho, pero no es imposible. O sea, que estemos acá y que estemos trabajando como una escuela. Yo le digo ayer a los maestros, es como nuestro patio de 40 cuadras acá. Decías en tus palabras, esto es como volver a empezar, ¿no? La infancia, recuerdos y una nueva oportunidad. Eso sí, es más que una nueva oportunidad que Dios nos está dando y la vamos a aprovechar porque sabemos que para el día de mañana es muy útil tener la escuela primaria, secundaria completa, ¿para qué? Para poder presentar un currículum, para poder conseguir un trabajo. Y yo sí puedo. Igual es el mensaje para aquellos que están hoy del otro lado, de la pared, en la calle, pero que lamentablemente por allí están confundidos, equivocan el camino, no encuentran el rumbo, para evitar tener que pasar por lo que muchos de ustedes hoy les toca pasar. Les llevo 6 años privados de mi libertad, que las personas tienen que valorar lo poco o mucho que tengan, porque generalmente el ser humano se da cuenta de lo que tiene una vez que lo pierde. Y no hace falta perder las cosas, sino que podamos valorar lo poco o mucho que tengamos, los podamos llegar a valorar.